Bienvenidos, queridos especialistas. Una jornada más, una semana más, que volvemos a poner en marcha este espacio informativo que, ya saben, nos hemos empeñado en llevar la actualidad a la comarca de la Sierra de Cádiz en riguroso, directo, estar en todos los puntos informativos que tienen que ver con nuestro entorno y poder hablar de todo lo que está sucediendo. Ya saben, con este especial informativo siempre decimos especial COVID de alguna forma. Bueno, porque la COVID tiene bastante peso, mal que nos pese, en el día a día de la comarca, en el día a día de nuestros pueblos. Pero bueno, la realidad es que hacemos hueco a todo tipo de información y ese es el objetivo. Hoy, precisamente, un día en el que estamos muy pendientes de los datos de la evolución de la pandemia, porque hay municipios, como el caso de Prado del Rey, como el caso de Arcos, Algar, Algodonales, pues están pendientes desde que se decretara el cierre, Villamartí también, están pendientes desde que se decretara el cierre de su actividad no esencial en cuanto al comercio y su hostelería, de si hoy se da luz verde a que puedan volver a abrir el miércoles. Había ahí una confusión en cuanto a fechas y demás por nuestra parte, la Junta de Andalucía nos la ha aclarado y nos ha dicho que sí, que el dato que se va a utilizar para saber si la incidencia ha bajado de mil es el de hoy, por tanto, hay municipios que incluso ya están por debajo de los mil, pero que hay que ver cómo está la evolución hoy. En el caso de Prado del Rey, Arcos, Villamartín está muy cerquita, así que hoy se podría finalmente acordar la apertura o la reapertura de la hostelería y los comercios no esenciales en estos pueblos. Lo iremos informando a lo largo del programa, por supuesto, así que estaremos muy pendientes de los datos, a ver si hoy no se nos hacen los remolones y nos llegan casi a las dos de la tarde como en los últimos días. Si es así, pues aquí estaremos para contarlo. Bueno, dicho esto, vamos a poner en marcha una nueva sección en este programa y quiero comenzar rápidamente con ello, porque a la persona que tengo al otro lado de la videollamada, lo tengo que tener ya de los nervios, porque está a punto de entrar en un directo y no le quiero quitar más tiempo. Así que vamos a hablar con Jaime Álvarez de Onda Cero, que nos va a contar qué está haciendo ahora mismo noticia en Cádiz cuando estás a minutos, a minutos de entrar ya en tu directo. Jaime, bienvenido. Bien hallado, bien hallado. Exactamente a 26 minutos de empezar el más de uno de Cádiz, que menos mal que tenemos este ratito para distensionarnos nosotros y poder comentar un poco la actualidad. Bien decías que pendientes de los datos de la COVID en la sierra, igual aquí, porque es el monotema con el que estamos abriendo todos los medios de comunicación y hoy, en esta especie de lotería que nos hemos armado con esto de la COVID-19, pues hoy veremos qué pasa, como bien decías, con Arcos de la Frontera, que está a 979 o Villamartín o demás municipios que están rozando o no, pero, por ejemplo, aquí en la Bahía, Rota, que está a 795,7 casos por cada 100.000 habitantes de COVID-19, pues es otro de los municipios que, si hoy todo va bien, pues pueden salir de este tema. Pero es que hay otros que, para mal, pueden entrar, como por ejemplo Cádiz, que está a 929,5, Chiclana, 961,2 casos, o, por ejemplo, hoy que también se cuenta mucho de cómo está la situación en otros municipios, en Conil puede pasar lo mismo que con Arcos, que están ahora mismo a 922,1 y, como bien decías, a ver si los datos no llegan a las 2 o a las 3 de la tarde, que hemos estado días así de los nervios. Hombre, los datos del fin de semana, de incidencia en el fin de semana, han bajado mucho, hay que tener en cuenta que hace dos semanas, en el lunes, subieron muchos, mucho, mucho, mucho. En Arcos, por ejemplo, hubo 91 nuevos casos. Es decir, para que no se dé en estas circunstancias, tendría que haber una gran subida en algunos de estos pueblos, cuando la tónica general parece que ha habido una bajada importante en cuanto al número total de casos. Bueno, no queremos ser ni positivos ni negativos, porque hay casos que conocemos todos y que hemos visto todos, pero bueno, la realidad es que hoy está ahí, está ahí, y también está en el fondo que no suceda como ha sucedido en los barrios, que el lunes pasaron bien los datos, el miércoles abrieron, volvieron a caer los datos negativos el jueves y el sábado cerraron. O sea que... Bien decías de los barrios, pero nos tenemos que poner tan solo en un ejemplo. En San Fernando, hace dos lunes, recibían la semana con 820 y poquitos casos de incidencia por cada 12.000 habitantes, después de rozar los 1.000. Claro, alegría, por supuesto, pero el martes llegó la realidad más tremenda y subieron de 800 y poquito a 1.300. Esto es de locura. Aquí se dejó de una cosa, Antonio, aquí hay un retraso, sí o sí tiene que haber un retraso, de las PCR y de la forma de anunciarlo, si no, no se entienden esas variaciones. Y hay un sector que lo mira con mucho recelo y con muchos nervios, que son precisamente los hosteleros. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? ¿Cómo lo van a hacer o cómo lo van a hacer? Claro, todo depende de actualizados, cómo de realidad sea la situación que muestran los datos del informe COVID. Y así tenemos incluso a los trabajadores en este sector, ya saben, los espectadores habituales que uno compatibiliza, pues estamos todos pendientes, si tenemos que abrir, no tenemos que abrir, los trabajadores algunos a mí me decían, oye, abriremos, no abriremos, qué pasa, que no sé qué, vamos a esperar y esta tarde y mañana ya haremos lo que haya que hacer si finalmente hay que abrir o no, pero esto es, bueno, de locura, los datos son de locura y a veces la lógica no ayuda en nada, porque ves los datos, intentas analizar, dices, bueno, la incidencia es menor esta semana, ha sido menor esta semana que la anterior, por lo tanto, si sigue esta evolución, se va a llegar aquí y luego es para nada, luego llega la dureza de los datos, como dice Jaime, que a veces da la sensación de que algunos vienen con retraso acumulado y de pronto todo patas arriba, todo cambia. Me vas a permitir, como bien decías, que no solamente de COVID vive el hombre, pero es que siguen pasando cosas en la bahía y esto posiblemente nos interese a todos y a todas y es que en Puerto Real, y esto es noticia de hoy, hoy están buscando a Dare en catalán, es un niño de 13 años que ha desaparecido este domingo y están buscándole en todas las redes sociales, medios de comunicación, estamos y están volcados en la búsqueda de este pequeño y es hoy lo que protagoniza la vida social en Puerto Real, pero también tú sabes, como bien conocerás, esta noche ha hecho vientecito, esta noche ha llovido un poquito y hay algunas incidencias, que también, por ejemplo, caída de árboles, otros incidentes, inundación, por ejemplo, en Tarifa esta mañana ha habido un chaparrón bastante importante y ha caído, pues tú sabes, la que suele caer cuando hay unos buenos chaparrones. Y poco más, pero sí que es verdad que hoy el monotema es el COVID, es que no hay más. Así es. Bueno, Jaime, yo te voy a dejar porque ya debes de estar ahí de los nervios diciendo, esto es de la sierra ya. Bueno, sabemos que estás encantado abrir esta ventanita porque es que la sierra a ti te tira, Jaime, no sé, pero te tira. Hombre, 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 y estaré encantadísimo de comentar con vosotros y con vosotras pues todo lo que se cuece por aquí, que no es poco. Escúchame, que esto nos implica a todos. Sí que estamos encantados de poderte recibir por aquí y a ver si pronto incluso en persona ya podemos movernos, podemos saludarnos de otra forma, que hemos perdido las buenas costumbres de esta zona, de esta tierra. Por favor, por favor, un abrazo, hermano, amigos. Los sellaremos todos con un buen mollete, con la manteca que hace mi madre en el sindicato, que te va a enterar. Que ahorita, ¿no? Que ahorita. Uf, dímelo, dímelo. Jaime, que vaya bien, muchísimas gracias. Gracias por traernos también esa actualidad de la provincia de la Bahía aquí a través de Onda Acero también a la Sierra de Cádiz. Para eso estamos, para eso estamos los medios de comunicación, para hacer servicio público. Gracias, Jaime. Un abrazo. Un fuera de serie, un todoterreno, Jaime Álvarez. Además, un enamorado de la comarca de la Sierra de Cádiz y nosotros encantados también de contar aquí con él. Un tío muy válido, muy válido, muy válido, de verdad, os lo digo. Y a ver si algún día también puede contarnos cositas a través de Canal Sierra de Cádiz, que para nosotros sería un auténtico placer. Pues ya lo ven, no somos los únicos que estamos pendientes de esos datos hoy. Está toda la provincia. Y la clave es la que os estoy diciendo. El día 27 cerraron perimetralmente Algar y además el mismo día cerró su actividad no esencial. Arcos cerró su actividad no esencial. Setenil de la Bodega cerró su actividad no esencial. También ese mismo día Bornos cerró perimetralmente. Prado del Rey cerró su actividad no esencial. Y Villamartín cerró su actividad no esencial. Esto se acordó con los datos del día 25. Hoy hace justo 14 días. Teníamos aquí la duda, lo debo de decir, y si os soy sincero, sincero 100%, que ya saben que me gusta serlo, sobre todo con ustedes, con los espectadores, todavía tengo la duda de qué va a decidir el comité después. Teníamos la duda de que los 14 días de cerrado los hace el miércoles. Por lo tanto, sería ese el momento de evaluar. Pero no, hemos vuelto a hablar con la Junta de Andalucía y nos ha comentado que no, que se toman desde el momento en que se decidió el cierre. Porque al fin y al cabo, como también se decide que si se abre o no para dentro de dos días, pues se cumplirían los 14 días cerrados. Dicho eso, pues estamos pendientes. Si los datos se dan de manera positiva, pues esos pueblos, algunos, podrán abrir su actividad no esencial. Otros pueden que incluso la tengan que cerrar. Os lo contaremos todo en cuanto vayan saliendo los datos. Pero sí que hay que tener un dato en cuenta. Y es que, por ejemplo, caso de Arcos, caso de Setenil, caso de Villamartín, de Parado del Rey, hoy no consiguen bajar de los 1.000 casos y no se hable de la actividad esencial. Pues se quedarían cerradas 14 días más. No es hasta que baje. Eso también nos lo han dicho desde la Junta de Andalucía. Estas medidas son de 14 días en 14 días. Si hoy se ve que la incidencia sigue siendo superior a los 1.000, se quedarían 14 días más. Aunque mañana bajaran a 800. Eso da igual. Se quedan 14 días más cerrados. Así es como se acordó. Por tanto, es importante. Es importante, sobre todo, bueno, para personas que al final dependen de esto, comerciantes, hosteleros, que están pendientes de saber si podrán retomar algo de actividad. Con las limitaciones que siempre había, de espacios, de horarios y demás. Pero bueno, esa es la realidad. Otra realidad de la jornada, pues estamos pendientes del tema de las vacunaciones. Qué va a pasar con las vacunaciones. Y aunque hoy vamos teniendo unos datos positivos, no hay que olvidar, y ya me tienen trasteando con el ordenador, así alguien se molesta por qué lo hago, pero es que esto es la tele en directo. Le pido disculpas, pero es como lo vamos haciendo. Bueno, sobre todo porque a mí que me gusta contarlo todo, esto es una tele muy humilde. Y aquí, ahora mismo, en todo este follón, habemos dos personas. Y la persona que está dentro está como loco dándole a todos los botones. Y un servidor se va haciendo el guión como buenamente puede sobre la marcha, ¿verdad? Es que esto es así. Es maravillosa la tele, es maravilloso los medios de comunicación. Y bueno, a veces tenemos que ser transparentes. A mí me gusta hacerlo, por lo menos. Pero bueno, decía eso. Pero vamos a afrontar esa situación con un número elevado en cuanto a los positivos en el país. Le voy a pedir a mi compañero que nos muestre precisamente ese gráfico del Ministerio de Sanidad, que es del viernes, pero que es la última actualización que hay oficial. Ya saben que me gusta utilizar los datos oficiales de las personas que han sufrido, que sufren esta enfermedad, la COVID-19, desde el inicio de la pandemia. Ya vamos por casi 3 millones, casi 3 millones de españoles que saben lo que es sufrir el COVID. 2.940.000. Pero es que la cifra de fallecidos que ha superado los 60.000, la cifra oficial, y estamos hablando de más de 61.000 fallecidos. O sea, datos complicados de digerir y que hacen ver, bueno, pues que la pandemia está ahí y que conviene no tomársela tampoco a broma. Y ojo, con esto no queremos asustar a nadie, lógicamente, no estamos aquí para asustar a nadie. Pero también hay datos positivos y es que hoy, por primera vez, bueno, llegaron ayer, pero hoy por primera vez se van a distribuir entre las comunidades autónomas las primeras vacunas de AstraZeneca. O sea, hasta ahora no habíamos recibido ninguna vacuna y fíjense, ese es el momento, nos lo pone nuestro compañero Jesús, siempre atento a todo, Jesús Blanco, el momento en que llegan las primeras dosis de la vacuna de AstraZeneca a España, la de Oxford. Una vacuna que, bueno, tiene sus particularidades, lo iremos viendo, pero de la que ya disponemos exactamente, me gusta daros el dato, de las primeras 196.802 dosis que se distribuirán en todo el Estado. Se espera que este mes lleguen 1.810.000 vacunas de estas, que unida a las de Pfizer y Moderna, el gobierno espera que sean más de 4 millones para poner vacunas este mes, lo que permitiría, ya saben que las vacunas se ponen dos dosis, lo que permitiría inmunizar a 2 millones de personas más. Hay muchas esperando esa primera vacuna, esa segunda vacuna y otras tantas que ya están pues inmunizadas totalmente. Vamos por más de 600.000, os busco el dato global, rozando los 700.000, 682.000 personas que ya han recibido las dos pautas y casi 2 millones de vacunas administradas. Eso quiere decir, bueno, pues al final que hay unas 500.000 o 600.000 esperando esa segunda dosis. Con lo cual, bueno, pues esos 4 millones van a servir para esas personas y para inmunizar a en torno a 1.700.000 más. Podemos cerrar el mes con casi 3 millones de personas inmunizadas. Muy poquito, pero bueno, por lo menos algo se comienza a avanzar. Muy, muy, muy poquito. El tema, yo decía, de la vacuna de AstraZeneca está en el tema de la edad, de los estudios que se han hecho, cómo se va a administrar, qué recomendaciones se les ha dado a los gobiernos y demás. Hace 5 minutos antes de empezar, teníamos en Estepona al presidente de la Junta de Andalucía que nos estaba hablando de la puesta en marcha allí de un nuevo hospital y en esa comparecencia precisamente nos ha hablado de AstraZeneca, de la vacuna de AstraZeneca y cómo se va a administrar en Andalucía. Hay novedades, esta vacuna no va para los mayores mayores. Vamos a tener en cuenta cómo se va a administrar y cómo supondrá eso, el avance en cuanto a la vacunación colectiva. Vamos a escuchar a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, hablar de este tema. A ver, en primer lugar, AstraZeneca. AstraZeneca, se ha llegado a un acuerdo, por distintas recomendaciones que se han hecho desde las autoridades sanitarias, de que parece que la incidencia, digamos, más positiva de esa vacuna, o sea, el nivel de eficiencia de esa vacuna es mayor con la población más joven. Por tanto, nosotros la vamos a poner, la vamos a proporcionar a personas por debajo de los 55 años. Eso significa que vamos a tener que recomponer el ámbito de vacunaciones que habíamos establecido. O sea, usted, que hemos empezado primero por la residencia, donde ya se ha completado, afortunadamente, a los profesionales de las residencias de mayores, también al personal sanitario, tanto público y privado, que están en la primera línea. Y vamos a seguir, y vamos a seguir ahora con los menores de 90 años, menores de 80 años, en fin, todas las personas que son vulnerables, que son más vulnerables que el resto de la población. Al tener que dedicar vacunas a los menores de 55 años, ahora lo que estamos debatiendo y lo que tenemos que trabajar es qué profesionales vamos a ir incorporando, que son más jóvenes, a esas vacunas. Donde hay ya algunas aportaciones, desde ayuda a domicilio, por supuesto, odontólogos, fisioterapeutas, profesores de educación infantil y especial, unidades de salud mental, teleoperadores del 112, salud responde, cuerpo y fuerza de seguridad de estado y personal, profesores, periodistas. O sea, ya abrimos, por así decirlo, el abanico, ¿no? Puesto que tenemos una vacuna que sí la vamos a dedicar a poblaciones medias, ¿no? Está trabajando, porque todavía el Ministerio de Sanidad todavía no ha establecido, ha hecho unas aportaciones, pero que tenemos que discutirla con el propio Ministerio y no sabemos si finalmente el Ministerio de Sanidad va a dejar que sean las comunidades autónomas las que autoricen su protocolo y, por tanto, mantengamos las prioridades que consideremos oportunas, o va a haber un protocolo común para el conjunto de España. Vamos a esperar en esta semana cómo se van desarrollando todas estas actuaciones. Bueno, pues ahí el presidente hablaba precisamente de esa vacuna. Es un extracto que hemos querido sacar de esa intervención. Ya saben, estamos pendientes de todo lo que tiene que ver con esta cuestión, ya se produzca en la sierra o fuera de la sierra. En este caso era una intervención en Estepona, a la que nosotros hemos asistido virtualmente y os queríamos traer hasta aquí esa valoración. Ya lo ha dicho, menores de 55 serán los que reciban esta vacuna, que, bueno, viendo cómo se está distribuyendo, a lo mejor de las 196.000 dosis, pues, supongo que unas 20.000 vendrán a Andalucía, más o menos, de estas vacunas. Y estas, pues, ya se verá cómo se distribuyen, según ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía, de una manera diferente. Porque estas vacunas se recomienda que no sean a mayores de 55 años, en este caso. Así que a los mayores habrá que seguir administrándoles la de Pfizer y la de Moderna, que son las que de momento... El presidente también ha hablado de cómo está el tema de la vacunación en cuanto a los colectivos esenciales, llamarlos de alguna forma. Cómo está el tema de la vacunación en las residencias de ancianos, también en los centros de salud, hospitales, en el personal que está ahí luchando con la pandemia en primera línea. Quería yo rescatar también esas declaraciones antes de conocer, bueno, pues, la última hora de la situación, que también nos la daba conocer el presidente. Pero ese extracto le voy a pedir a los compañeros que lo pongan antes, porque creo que es interesante que sepamos cómo está la vacunación en residencias de ancianos, cómo está en los que se han considerado los primeros puntos para contar con la vacunación. Bueno, la valoración es positiva, ¿no? Y yo quiero dar algunos datos, ¿no? Andalucía, que ha culminado esta primera fase de su plan de vacunación, que hemos denominado 24-7, aunque no hemos podido mantener el ritmo por falta de vacuna, tenemos que todos los mayores en residencia han recibido el 99,9% de las vacunas y el 81,8% está inmunizado con dos dosis. Todos los profesionales de residencia, 99,9% han recibido también la vacuna y el 79,4% están inmunizados con la segunda dosis también. Entre los profesionales sanitarios, el 85% ha recibido ya la vacuna y la mitad, 50%, ya está inmunizado con dos dosis. Hoy ya hay 143.143 andaluces con la pauta de vacunación completa, o sea, las dos dosis, inmunizados con sus dos dosis administradas. 143.000 andaluces, afortunadamente, ya están inmunizados. Otros 235.325 ya han recibido al menos la primera dosis, que resta la segunda. Y Andalucía ha administrado en total 378.462 dosis hasta el lunes, cuando volveremos a usar la reserva para seguir vacunando a la espera de recibir la remesa de esta semana. Por tanto, la valoración que yo hago es que la Administración andaluza y el Servicio Andaluz de Salud están cumpliendo con Crece con el objetivo de vacunación y con el protocolo establecido sin incidencias destacables. Segunda valoración que hago, nos faltan vacunas. Es muy sencillo, nos faltan vacunas. Si la programación que se nos está planteando ahora con la remesa de esta semana significa que vamos a tener en torno a medio millón aproximadamente de vacunas entre las distintas empresas farmacéuticas, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, piense usted que si son medio millón al mes, medio millón al mes, ¿cuánto tiempo? Medio millón al mes que serían 250.000 ciudadanos, porque son dos dosis. Significaría que tardaríamos cuatro meses en vacunar a un millón de personas. Por dar un dato de nuestra tierra, que es la más poblada de España, por debajo de 65 años tenemos un millón doscientas mil personas. Significa que tardaríamos casi cinco meses en vacunar a los mayores de 65 años. Por tanto, ¿qué significa eso? Que el ritmo es extremadamente lento todavía. Tenemos muchas urgencias, muchas necesidades y lo que vuelvo a insistir una vez más, y lo hago evidentemente con la máxima corrección, máximo respeto y además con el máximo ánimo de cooperación, es que la Administración, el Gobierno Central, el Gobierno de España, presione, como está haciendo Alemania, como está haciendo Italia, que presione a la Comisión Europea para tener el mayor número de vacunas posible. Porque si no, será técnicamente imposible e inviable cumplir el gran objetivo que ha marcado el propio Ministerio de Sanidad de llegar al 70% de inmunización en el mes de junio. Bueno, pues Juanma Moreno, que también valoraba así cómo está la situación y además, ahora sí, nos daba a conocer la última hora de la situación de la pandemia en Andalucía y nosotros queríamos arrancar precisamente con eso. Os decimos, esto es un acto de hace, bueno, ha estado cinco minutos antes de que comenzáramos el directo en la inauguración del nuevo hospital de Estepona y ha estado hablando de esto en general. La verdad es que la parte de la inauguración del hospital no la tenemos hoy aquí. Hemos decidido priorizar, lógicamente, a la parte en la que habla de la situación de la pandemia que es la que más nos afecta. Vamos a escuchar lo que el presidente ha dicho, que es la última hora en cuanto a la pandemia en Andalucía. Bueno, estamos pasando momentos todos muy difíciles, momentos de mucha dificultad. Primero, porque esta grave crisis sanitaria como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 nos está generando muchísimas tensiones hospitalarias, pero además nos está generando, como consecuencia de la limitación de la movilidad, también serios problemas económicos y serios problemas sociales. A la primera de ellas, a la crisis sanitaria, estamos dando respuesta de la mejor manera que podemos, hasta donde podemos alcanzar, invirtiendo más de 2.000 millones de euros desde que yo tengo el inmenso honor de ser presidente de la Junta de Andalucía. Incorporando más profesionales que nunca y batiendo récord de inversión, llegando al 7% del PIB en inversión sanitaria. Esa tendencia de inversión sanitaria se va a mantener en los próximos dos años y lo vamos a hacer con la máxima fortaleza, porque no solamente queremos ganar la batalla a la pandemia, sino también queremos que los andaluces, cuando acabe esta legislatura, tengan una mejor sanidad de la que teníamos antes y, por supuesto, de la que yo había heredado de administraciones anteriores. Pero no solamente vamos a quedar ahí. Tenemos que ayudar también a las personas que lo están pasando mal en el ámbito económico. Me refiero especialmente a autónomos, profesionales, muchos de ellos profesionales liberales, restauración, hostelería y muchos, gimnasios, son muchas las actividades que han quedado cerradas en muchos rincones de Andalucía. Por eso ya, como adelantó el Consejero de Presidencia, estamos trabajando con un importante paquete de medidas que son de ayuda, en una cantidad importante van a ser ayudas directas y lo que buscamos con esas ayudas primero es, en la medida de nuestras posibilidades, darle un empujón, darle un auxilio para que toda esa pequeñita empresa, todos esos autónomos, todos esos comerciantes, todos esos bares, restaurantes puedan, por lo menos, aguantar un poco más hasta que, afortunadamente, con las vacunas podamos doblegar definitivamente esta pandemia. Yo quiero insistir en que vamos a poner los recursos, todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. Estamos estudiándolo y esperamos tener, a finales, antes de que acabe el mes de febrero, tener ya previsto ese plan de ayuda, que estamos, además, negociando con organizaciones sindicales y con la propia Confederación Empresaria de Andalucía, porque queremos hacerlo acordándolo con todo. Pero yo quiero insistir, es muy importante que la Junta haga todo lo que pueda hacer y lo vamos a hacer, pero también hay más administraciones y yo le pido especialmente, evidentemente, a los ayuntamientos, a las diputaciones, que me consta que están trabajando, pero también al Gobierno central, que conjuntamente haga un plan de rescate a la hostelería, la restauración y el comercio para todos los españoles. Es muy importante en un país que es una potencia turística como España. Y, sobre todo, mientras tanto hace ese paquete, simplemente pide una cosa, que no paguen los impuestos aquellos comercios, aquellos restaurantes, aquellos bares, que por obligación legal, por un decreto administrativo, han tenido que cerrar. No es que cierren por voluntad, es porque ha habido un decreto administrativo que le ha impuesto el cierre. Entonces, mientras están cerrados por imposición, que no paguen impuestos, sobre todo la mayoría de los impuestos, el 80% son del Estado, pues impuestos relacionados con los tramos, relacionados con el IVA, relacionados con, en fin, definitiva, que puede ser, sin duda alguna, un gran auxilio y que es una reivindicación del propio sector, que yo hago mía y que lo extiendo. Y el último definitivo, para finalizar del todo, estamos con datos cada vez más optimistas, por así decirlo. Estamos teniendo datos que, digamos, nos animan a todos porque vamos en la dirección correcta. ¿Qué significa la dirección correcta? Que el nivel de infección, el nivel de contagio, de incidencia acumulada por 100.000 habitantes cada 14 días, se va progresivamente rebajando. Pero no nos podemos llevar a engaño. Todavía estamos lejos. Todavía estamos lejos de estar en una situación de, digamos, de cierta, cierta, entre comillas, tranquilidad. Siguen subiendo los ingresos en UCI, siguen, desgraciadamente, tener un número de fallecidos que es doloroso diariamente y nos queda mucho trabajo por hacer. Pero que nos sirvan esos datos para tener esperanza y para saber que cuando hacemos las cosas bien, con responsabilidad y con compromiso, podemos conseguir resultados. Y creo que si seguimos en esa tendencia de compromiso y responsabilidad colectiva, probablemente los números irán mejorando de manera progresiva. El presidente Juan Manuel Borrino valoraba la situación de la pandemia actual, esa petición de ayudas para los colectivos afectados, la hostelería, los comercios, que están siendo especialmente afectados por esta situación. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta vamos a seguir con más actualidad aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en este especial de noticias diario que hacemos en directo para la comarca de las sierras. No se vayan, tenemos muchos temas de los que hablar. Hasta ahora. Noticias Sierra de Cádiz Noticias Sierra de Cádiz